¿Sabías qué? Un día como hoy 13 de octubre de 1307. En Francia, los caballeros templarios, fueron entregados a traición a la Inquisición, y arrestados simultáneamente esa misma noche. Con la posterior ejecución del su gran maestre, Jacques de Molay, 5 años más tarde, se pondría fin a la orden. 13 de octubre de 1843. En España, la reina Isabel II establece por decreto la bandera nacional, con los colores amarillo y rojo de la enseña de guerra de la Armada. 13 de octubre de 1943. Segunda Guerra Mundial. El nuevo gobierno de Italia se une a los aliados y declara la guerra de Alemania. 13 de octubre de 2010. Finaliza con éxito el rescate de 33 mineros que permanecieron atrapados durante 70 días, en una mina chilena. La cápsula del rescate se exhibe días después en la Expo Shanghai 2010. Si te gustó el video dale me gusta de forma violenta, suscríbete para no perderte ningún video y estar siempre atento al canal.